Recordemos que tenemos un trombo que está obstruyendo la circulación coronaria en este caso. Este trombo mayormente está formado por plaquetas unidas entre sí a través de receptores y anclado al endotelio vascular. Está envuelto este trombo por una red de fibrina que lo mantiene lo más sólido posible. El anticoagulante lo que va a hacer es tratar de evitar la formación de nueva red de fibrina. Por ejemplo, el factor 10 activado que es donde actúa la heparina de bajo peso molecular como la enoxaparina. Entonces va a evitar la formación de protrombina a trombina y por lo tanto ya no se va a formar fibrinógeno a fibrina porque es donde actúa la protrombina. En el caso de los antiagregantes plaquetarios lo que van a hacer es tratar de bloquear los receptores entre las plaquetas para que se vaya deformando o deshaciendo ese trombo. Por ejemplo, en los tromoxanos A2, en los inhibidores P2 y E12, etc.